Para celebrar los 25 años de relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, el antiguo Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México recibirá unas 150 obras de arte de diversas colecciones vaticanas, que integrarán la muestra, de Pedro a Francisco. Es una narración artística, histórica y de fe, de 2000 años de historia, de Pedro a Francisco. Son obras de grandísimo valor artístico, desde obras de la época paleocristiana, de los primeros siglos. Es un reflejo de las colecciones de los museos vaticanos, de las colecciones papales, explicó Barbara Yata, directora de los museos vaticanos. Una de las obras más emblemáticas que será expuesta en México es el cuadro del pintor Marcelo Benusti, La Anunciación, que tiene una historia única porque representa la copia perfecta de un diseño de Miguel Ángel. Según Sandro Barbagallo, curador de la muestra, de Pedro a Francisco, es idéntico, absolutamente idéntico en todos los detalles. De acuerdo con algunas fuentes, incluso el Vasari, Miguel Ángel habría asistido a la realización, Miguel Ángel no habría permitido nunca que un artista poco conocido realizara en pintura la copia de un diseño suyo. Las cámaras de Noticieros Televisa tuvieron acceso al laboratorio de los museos vaticanos en el que se está restaurando este cuadro. Restauran el cuadro, La Anunciación, de Marcelo Benusti. Valentina Alarraqui, Noticieros Televisa, restauran el cuadro, La Anunciación, de Marcelo Benusti. Valentina Alarraqui, Noticieros Televisa, Marco Pratelli, restaurador del cuadro, La Anunciación, del pintor Marcelo Benusti, explicó, «Pensamos que se trata de la primera restauración a la que es sometida la obra. Estimamos que sólo fue sometida a unos tratamientos de manutención. La restauración de esta obra única ha sido posible gracias a los organizadores mexicanos de la muestra, de Pedro a Francisco». Al respecto, Marco Pratelli, añadió, «Estamos realizando una serie de investigaciones científicas de nuestro laboratorio para poder estudiar las substancias que encontramos sobre la pintura, la paleta del artista, la tipología de sus pigmentos y su tipología técnico-artística». Este cuadro nunca salió de la Basílica de San Juan de Letrán, en la que estuvo, primero, en la Capilla Paolina, y luego en la Sacristía, en México se expondrá por primera vez. En la muestra mexicana será una de las principales obras de arte porque teniendo en cuenta de que no podemos llevar los frescos de Miguel Ángel, nos pareció simbólicamente interesante llevar esta obra. La presentamos como una obra de Marcelo Benusti, pero entre paréntesis, Miguel Ángel Buonarroti, aclaró Sandro Barbagallo, curador de la muestra, de Pedro a Francisco. La muestra, de Pedro a Francisco, se inaugurará el próximo 31 de mayo. Con información de Valentina Alarraqui, Noticieros Televisa AE. Noticieros Televisa